Hermosa criatura, belleza, dulzura, amor Yo siento por ti, solo por ti, solo a ti te pido un chance De poder ser el causante y tus anhelos lograr cumplir Hermosa criatura, belleza, dulzura, amor Yo siento por ti, solo por ti, solo a ti te pido un chance De poder ser el causante y tus anhelos lograr cumplir Pero como hacer con tanta ilusión que profesa mi corazón Si a medida que pasa la vida me cuesta querida que entiendes mi amor Pero como hacer con tanta ilusión que profesa mi corazón Si a medida que pasa la vida me cuesta querida que entiendas mi amor Pero como hacer con tanta ilusión que profesa mi corazón Si a medida que pasa la vida me cuesta querida que entiendas mi amor Pero como hacer con tanta ilusión que profesa mi corazón Si a medida que pasa la vida me cuesta querida que entiendas mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Porque lo escondemos y tú y yo sabemos que todo se puede dar Déjate llevar y abrazar por un instante Que sientas lo emocionante de vivir algo sin igual Porque lo escondemos y tú y yo sabemos que todo se puede dar Déjate llevar y abrazar por un instante Que sientas lo emocionante de vivir algo sin igual Pero como crees que puedo jugar si todo te lo quiero dar No seré como un santo pero igual me lanzo a todo por ti mejorar Pero como crees que puedo jugar si todo te lo quiero dar No seré como un santo pero igual me lanzo a todo por ti mejorar Pero como crees que puedo jugar si todo te lo quiero dar No seré como un santo pero igual me lanzo a todo por ti mejorar Pero como crees que puedo jugar si todo te lo quiero dar No seré como un santo pero igual me lanzo a todo por ti mejorar